¡Hola, hola muñequitas, muñecos! ¡Qué gusto saludarles! Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes en este su canal, Jan Niles MX. Y bueno, les quiero compartir un videíto más en colaboración y en esta ocasión es con el canal de una hermosa muñeca. Desde luego, ya saben, aquí les pongo en pantalla cómo está su canal y en esta ocasión es el canal de Golden Niles. Para que vayan, por favor, y se suscriban a su canal y chequen todo, todo el contenido que tiene cosas bastante, bastante interesantes. Y bueno, obviamente le quiero agradecer que me haya considerado para realizar una colaboración con su canal. Muchísimas gracias, muñequita, por eso. Y bueno, ella y yo nos pusimos de acuerdo para que fuera un diseñito libre. Así que, pues bueno, esta es mi propuesta. Deseando, por supuesto, que sea del agrado de todos ustedes y de tu agrado, muñeca. Y bueno, muñeca, un poco en honor a tu canal, lo que va a ser el dedo medio y el anular van a tener tonos en color oro, en color dorado. Pero bueno, eso lo van a ver un poquito más adelante. Pero, mientras tanto, recuerden que está la invitación totalmente abierta a ir al canal de Golden y suscribirse. Ella tiene poquito tiempo aquí haciendo videos en YouTube, pero pues por lo que veo, tiene ya algo de experiencia en esto de las uñas. Y pues lo refleja obviamente en el contenido de su canal, ya que pues tiene una habilidad pues muy muy buena en esto de los diseños. Y eso pues me gusta mucho, me llama la atención. De hecho, eso fue lo que me atrapó realmente para pues ser parte de sus suscriptores. Y ya de paso, si gustan, también aquí les voy a estar poniendo cómo encuentran su página en Facebook. Y es Golden Niles, para que le den me gusta y pues bueno, sigan ahí todo su trabajo. Y bueno, Golden muñequita, quisiera aprovechar y disculparme contigo por haber retrasado un poco esta colaboración. Pero como te comenté, en ese momento ya había adquirido algunos otros compromisos. Y pues bueno, yo suelo ser bastante respetuosa de ese tipo de cosas. Y pues dice también el dicho por ahí que a quien adosamos atiende, con uno queda mal. Y la verdad, no quería que ese fuera mi caso. Además, muñequitas, muñecos, quisiera compartirles también, si me lo permiten, que llevo ya un tiempo con un dolor terrible en las muñecas. Hace algún tiempo me lastimé, me tuvieron que infiltrar. Y pues bueno, recientemente he estado trabajando bastante y a marchas forzadas con esto de las colaboraciones, ya que han sido muy seguidas. Y pues bueno, se los comparto no por otra cosa, ni para que me tengan lástima, ni digan, ay pobrecita, ni para justificar por ahí algunos errores técnicos que hayan visto en algunos de estos últimos diseños, para nada. En realidad se los comparto y lo hago público, ya que he estado recibiendo pues más invitaciones para hacer más colaboraciones, lo cual agradezco muchísimo. Pero bueno, les he dicho que sí lo hacemos con todo gusto, lo hacemos claro que sí, pero más adelante. Es decir, estoy tratando de alargar un poco esta situación, de hacerlo pues despacio, con tiempo, sin prisas, pues para ya no estarme lastimando más. Ustedes saben que con la vida cotidiana pues es muy complicado reposar y pues sí, me ha costado bastante o me está costando mucho recuperarme. Entonces, en realidad se los quería compartir por eso. Aprovechando también quiero agradecerles a todas esas muñequitas lindas que se tomaron el tiempo de contestar en Facebook mi publicación cuando les comenté que me lastimé. Muchísimas gracias por ahí, por todos sus consejos. Y pues bueno, les digo, se los quiero compartir para que no suene a pretexto ni mucho menos. Estos últimos videos me han costado muchísimo trabajo, pero como les comenté hace un momento también, si me comprometo a algo, soy muy responsable y muy respetuosa en tiempo y forma. Entonces, pues bueno, aún con mis dolencias, ahí está, ahí están cumplidos estos compromisos. Y pues nada, muchísimas gracias por entender, por comprender esta parte. Y pues bueno, aquí seguimos, al pie del cañón. Y bueno, ahora nos toca hablar un poco del diseño. Como pudieron ver al principio del video, pues les mostré cómo es que realizaba la estructura del dedo índice, el cual, pues bueno, ya le di totalmente la forma, ya que en ese dedo lo que es el meñique y el pulgar voy a estar esmaltando. Pero bueno, eso lo van a ver más adelante. En estos dedos, el anular y medio, ya tenía una base muy, muy delgadita de acrílico cristal, porque finalmente iba a poner esos tonos y también pues voy a estar encapsulando, como pueden ver ahí. Entonces la base en realidad es muy delgadita. Yo se los recomiendo mucho para quienes empiezan a hacer las uñas esculturales, porque a mí en lo personal todavía me cuesta trabajo como estructurar con el color como tal. Por eso es que esta base me ayuda mucho. Es como si tuviéramos un tip, ¿no? Realmente es como si tuviéramos un tip y es nuestra guía. Entonces sí es una recomendación y un tip que yo les puedo dar para empezar a hacer las uñas esculturales. Y bueno, como pueden ver ahí, omití el paso del limado ya que no quería alargar más el video. Como les comenté hace un momento, en estos dedos índice, meñique y pulgar voy a estar esmaltando. En esta ocasión será con gel semipermanente. Voy a aplicar dos capas y entre cada capa voy a meter a curar a lámpara por un minuto. Anteriormente les dejaba la lista de material en la caja de descripción. Ahorita voy a estar cambiando de modalidad y al final del video, del video de salida, les voy a estar poniendo una foto con todo el material que voy a utilizar en los diseños. Por si gustan, pasar y echarle un vistazo para que chequen algún material en específico. Y bueno, más adelante voy a estar aplicando aquí el top para sellar pues todo mi diseño. Y bueno, este es el resultado final de mi propuesta para esta bella colaboración con el canal de Golden Niles. Aquí les dejo nuevamente en pantalla cómo está su canal para que vayan y se suscriban. Muñequita, muchísimas gracias por la invitación. Deseo que hayas disfrutado del video. Y bueno, si les gustó el diseño por favor regálenme un dedito arriba si es posible compartan ahí en todas sus redes sociales. Como siempre, muchísimas gracias por todo su apoyo y bienvenidas y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por su preferencia. Si aún no estás suscrito te invito a hacerlo para recibir notificaciones de próximos videos pero recuerda también darle click a la campanita. Como siempre les mando millones, millones de bendiciones y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!